hola les quiero mostrar mi planta de cempasuchil que da unas flores muy bonitas es una planta bastante resistente es de sol directo como pueden ver le esta pegando un solazo aqui esta bastante florecida a mi me gusta bastante esta planta ademas que llama los polinizadores y es una planta que estaba investigando sobre ella y yo no sabia que las flores son comestibles las utilizan para hacer té las hay en varios colores pero solamente tengo amarillo y naranja tiene varios nombres como marigold flores de cempasuchil flor de muerto creo que damasco tambien le dicen y como pueden ver llama bastante los polinizadores me gusta bastante mi favorita es la amarilla siento que su color es como mas vibrante que la naranja pero las dos son de excelente de muy facil cuidado la semilla las sacamos de las flores cuando las flores están así secas las sembramos en un sustrato en un suelo que sea suelto y mucho riego y ellas ya nacen y son muy fértiles una vez están las plantitas mas grandes ya las podemos trasplantar para donde nosotros queremos que se quede y donde se desarrolle así como esta que ya estan grandes y son muy resistentes resisten muy muy bien los trasplantes se las recomiendo y son de muy facil cuidado suscríbanse al canal voy a estar subiendo mas videos y gracias por ver este video nos vemos vamos a ver vamos a ver